Música Música El cuarto de Tula, el coro candela, se quedó dormida no Música Cuando se bailan olores, cuando se quema de amores, cuando se quema su vela, cuando se muevan los colores Baila, 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 bailame, esta rumba con gitana, que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré, esta rumba con gitana, que yo siempre cantaré Música Música